En las instalaciones de la Biblioteca Pública de la Llea Astilleros del Zulia se realizó la Mesa de Interlocución y Acuerdos MIA con las asociaciones de alcaldes y campesinas del Catatumbo y algunos miembros del Gobierno Departamental. El objetivo es avanzar en el pliego que le corresponde específicamente a la Gobernación del Departamento, específicamente en dos bloques, se podría decir. Uno, frente a los acuerdos que la Gobernación ha cumplido parcialmente y que no se han concretado al 100%, que involucran un combo de maquinarias que tiene pendiente arreglar 12 tramos de vías, un total de 239 kilómetros de la misma, la entrega de los estudios y diseños del Anillo Vial para la Paz, que es una vía de 110 kilómetros que comunicaría al campesinado de los municipios de Acarí, San Calisto y El Tarra, pero a su vez la concreción del anuncio hecho por el señor Gobernador de 15 mil millones de pesos para ya infraestructura concreta en lo que tiene que ver con la construcción del Anillo Vial para la Paz. El Gobierno Departamental ha demostrado su voluntad de apoyar este tipo de iniciativas que corresponden a unos diálogos para superar estas problemáticas. Hemos expuesto a los manifestantes la necesidad de que habiliten la movilidad para no afectar el orden público del departamento, para garantizar que otros sectores de la población y de la economía puedan ejercer sus labores cotidianamente sin ninguna interrupción, de tal manera que como Gobierno Departamental estamos atentos a escuchar a los manifestantes, a escuchar también sus pliegos de exigencia, a darle trámite al Gobierno Nacional en aquellos aspectos que creemos y consideramos son del resorte nacional, especialmente lo que tiene que ver con las inversiones cuantiosas que están reclamando en temas de infraestructura vial, salud y educación, como lo hemos dicho. La comisión que se reunió con los líderes campesinos será la encargada de comunicarle al Gobierno Nacional acerca de los compromisos establecidos para levantar el paro.